Música Vamos a ver emprendimiento y el día de hoy tenemos a Bárbara. Bárbara, cuéntanos tu negocio de qué. Mi negocio está ligado con la moda y el vestuario. Son accesorios de vestuario. Tenemos mochilas, bolsas de luna, portadocumentos, billeteras, estuches Y también hago pedidos especiales. Bárbara, ¿cómo finanzas este proyecto? Bueno, primero el financiamiento sale de mi, del trabajo que yo realicé antes. Luego fui invirtiendo en un pequeño capital y fui haciendo cosas y lo fui vendiendo. Entonces ahí se va recuperando el dinero y se va generando suerte. Ya, la inversión que hice. Un pequeño enojo. Para hacer este proyecto, ¿estudié este algo relacionado anteriormente? Sí, bueno, yo estudié diseño industrial, que es diseño de productos. Pero no está ligado totalmente con lo que estoy haciendo. ¿Tiene que ver más con otro tipo de diseño? Claro, el diseño industrial sería diseño de productos en masa. Y lo que yo estoy haciendo es un trabajo más artesanal. Más personalizado. ¿Tienes otros cursos además de esos? Sí, bueno, acá en la comuna de Varnechea también hice un curso de emprendimiento, de gestión microempresarial. ¿Y postulaste a eso o cómo es? Claro, investigué lo que es la comuna que puso en parte y averigüé y me inscribí a un curso de gestión microempresarial. Que te enseñan a cómo llevar tu empresa. A hacer tu plan de negocio. Para luego, para luego, para luego pinturar los caquetas. ¿Tiene algún costo adicional? No, totalmente gratis. Sí. Bueno, además he hecho un curso de corte y confección. Que también tiene relación con lo que es vestuario. Y también un curso de estampado artesanal. ¿Y esos cursos son por medio de qué instituciones? Ningún instituciones. Esos son los privados. Los privados. ¿Habías trabajado en algo así antes? Bueno, la verdad es que no, porque me titulé recién el año pasado. ¿En 2012? En 2012, sí. Y trabajé en nada relacionado con esto. Pero el trabajo que hice fue más bien para juntar dinero y para poder invertir y empezar con un negocio. ¿Con este proyecto, hacia dónde querés llegar? Bueno, lo primero que hice con el negocio fue crear una página de Facebook. Ya que está de moda todo esto de las redes sociales, Instagram, todo eso. Súper de moda. Súper de moda. Lo primero que hice fue crear la página y fui agregando amigos de mis contactos personales. Pues le pedí a otros amigos que agregaran mis contactos. Ya sí, ya. Ya sí. Bueno, también estuve un tiempo vendiendo en la calle. Súper informal. Pero eso me sirvió mucho para poder entregar tarjetas y que la gente me agregara al Facebook. ¿No tuviste ningún problema con carabineros, la municipalidad, algo así? Bueno, sí. Pues sí, están los riesgos siempre porque no podéis vender en la calle. Lo otro que también he hecho es ir a ferias de diseño, que eso sirve mucho para promocionarte. Porque en las ferias de diseño se juntan todos los emprendedores informales y entregan sus tarjetas, la gente va a conocer sus productos, los puede ver en vivo. Y todo eso sirve para que la gente te conozca. Que eso es lo más importante de una marca. ¿Y qué sería lo mejor para ti? ¿A dónde querés llegar? ¿A dónde querés llegar? ¿A tener una tienda establecida? Bueno, sí. De aquí a cinco años ojalá tener una tienda ubicada en Providencia. Donde la gente vaya a buscar sus productos. Para tener un contacto directo con las personas. Más que nada eso. De la mosca brilla. ¿Para hacer estos diseños tienes algún horario de trabajo establecido? Bueno, la verdad es que sí. Aunque yo sea mi propia jefa, trato de tener un horario siempre establecido. Ojalá de luna a viernes. Organizado. Organizado, sí. Y especialmente en las mañanas. Sería como la hora más productiva. ¿Y te demoras cuánto más o menos en hacer uno de estos bolsos? Hacer una mochila sería una hora. Alrededor de una hora, una hora y media. ¿Y los haces de a uno o haces varios a la vez? Varios a la vez, en serio. ¿Los haces en serio? Sí. Tienes que tomar una decisión que es bien importante. ¿La tomas sola? ¿Es por intuición? ¿Cómo lo haces? Bueno, primero trato de investigar todo en internet. Si... Perdón. El otro también sería preguntarle a algún profesional, algún desconocido, algún cercano, si tiene experiencias en el problema que tenga. ¿Buscas experiencias del pasado, de gente que ya sucedió? Sí. Sí, eso es lo ideal, porque por intuición puede que yo no tenga idea y que tome una mala decisión y ahí va a estar todo bueno adelante. ¿Y qué porcentaje de riesgo tienes tú en estas decisiones? ¿Lo haces un poco como al pincómetro o solamente por la experiencia de alguien del pasado? Sería como mitad y mitad, porque igual ya partiendo por emprender es como que te tiras ahí al río, hacia el agua, porque llegas ahí al mercado que es súper competitivo, sin experiencia, sin capital, y es súper difícil entrar en el mercado de victoria. ¿Por ser exitosa estás dispuesta a sacrificar todo por tu empresa? Bueno, sí, como todo empresario también, todo empresario capaz de dejar todo de lado por llevar a su empresa el éxito. ¿Por ejemplo, qué ha certificado hasta ahora? Bueno, como tengo 26, soy joven, más que nada sería como la junta con los amigos, con la familia, no sé, algún viaje en especial porque ya sería como un gasto extra. Y yo todo lo que tengo en dinero trato de invertir para el negocio. ¿Se certifican entonces tiempo en familia, diversión, tiempo con los amigos, festividades incluso? Sí, todo eso. Yo empecé en octubre el año pasado recién, me tocó pasar navidad trabajando, cosiendo, produciendo para poder venderlos para navidad. Más o menos, ¿cuántos bolsos dices de ese tiempo? Alrededor de... con todos los productos, con bolsa, mochila, propiedad documento y alrededor de 100. ¡Harto! Harta pega, ¿tuviste entonces? Sí, decía China. ¿Y tu familia cómo toma esto de que tú sacrifiques el tiempo en que salen estas fechas para hacer tu trabajo? Bueno, como todo familiar, es una esquina del apoyo. Igual es fome perder todas esas fechas importantes, pero todo se va por un buen objetivo, por llegar bien lejos. Bárbara, en este proyecto, ¿cuáles son los problemas que más comúnmente se presentan? Bueno, primero, ¿quién sería el capital? ¿Cómo obtener tu capital? Para mí es necesario tener un capital para poder comprar maquinaria, maquinaria más especializada, para poder mejorar la calidad de los productos. Y seguir produciendo más de acuerdo a los pedidos. Y ya puede llegar un momento en que ya voy a necesitar a una persona que me ayude con los pedidos. Bueno, y para finalizar, te quiero preguntar, ¿por qué te consideras tú una emprendedora? Bueno, la verdad es que sí me considero una emprendedora, porque he sido bien perseverante con lo que he hecho, desde que empecé hasta ahora. Siento que he avanzado mucho, bastante con lo que es la calidad de los productos. Han mejorado mucho, ya que fui invirtiendo en maquinaria y fui promocionando más mi página en Facebook. Bueno, también es una cosa de actitud. Para poder venderte, o sea, tienes que tener actitud de vendedor, porque tienes que convencer al cliente que tu producto es bueno. Primero que nada, que tu producto es súper bueno, de buena calidad. Entonces la idea es que sí quiera el producto sí o sí. Aunque el producto de al lado sea parecido. Además, compromiso con los clientes y también con tu visión de la empresa. Claro, el compromiso es súper importante para llevar un negocio al hecho. ¿Quisieras agregar algo más, Bárbara? Bueno, más que nada, que visiten mi página Que Diseños. Ahí están todos los productos. Pueden realizar el pedido a través de esa página o a mi correo, que sería que.diseños.com ¿Algún teléfono, Facebook? Bueno, sí, mi teléfono personal sería el 643 29 571. Me pueden llamar. Estoy disponible todos los días, ya que yo llego a la empresa. Yo soy mi jefe. También me dijiste que eran personalizados, ¿cierto? Con algún color especial, telas especiales. Bueno, a los clientes les muestro las variedades de tela que tengo, los colores, los materiales. Entonces vamos combinando y eligiendo lo que más les gustaría. ¿El rango de precios de tus productos cuáles son? Bueno, tengo productos desde 1000 pesos hasta 7000. ¿Y el despacho, cuántos días te demoras en entregar un producto? Hasta el momento no estoy haciendo despachos a domicilio, sino que serían entregas en estaciones de metro. ¿Ya? Nos comunicamos por Facebook, coordinamos un día, una hora, y nos juntamos con la persona en la estación de metro. ¿Es un premedio de días que entregar un producto? Demora más o menos, no sé, una semana. No, trato de detener al día siguiente los productos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Queremos agradecerles a Barbara por haber estado acá y haber mostrado sus productos. Hasta un nuevo programa. Nos vemos. Adiós. Adelante estudio. Adelante estudio. Adelante estudio.